Iván volvió más parrandero Porque me reprochas mi amor que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro sedos arrabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, esto no importa, yo así te quiero Me gusta el bonche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bonche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, esto no importa, yo así te quiero Me gusta el bonche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Iván y sus papás Vengo a decirte adiós, me voy, es lo mejor Porque este amor no tiene sentido, no tiene solución Vengo a decirte adiós y esta despedida será para siempre Eso que la distancia traerá al olvido al dejar de verte Todo el mundo es testigo que hice lo imposible para comprenderte Y como yo te quise sé que nunca nadie más podrá quererte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre Aunque al arrancarte de mi alma me cause la muerte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre No quiero tenerte para después perderte Prefiero que ahora no demos el beso de la despedida Y adiós para siempre ¡Claro! Ella se paró justo en ese puente Y lo que pasó que ella te lo cuente Anoche llamé a mi suegra Y le pedí un permisito Para salir con mi novia a pasear Me dijo con mucho gusto Me la llevo a todas partes Pero menos al cuartico Ay, ay, ay La llevé pa' Cali, Bella Medellín y Barranquilla Y en el puente se paró Yo le dije vamos mami Ella dijo ya va papi Y oiga a mí en lo que pasó Que lo diga ella, yo no Que lo diga ella, yo no Que lo diga ella, yo no Que lo diga ella Que lo diga ella, yo no Que lo diga ella, yo no Que lo diga ella ¡Colombia!